Ok. Bien hecho. ¿Me ayudas, papi? ¿Me ayudas? ¿Estamos listos? ¿Me ayudas? Ahí estamos listos. ¿Me ayudas, papi? ¿Me ayudas con este? ¿Lista? Sí. Ahora. Twinkle, twinkle, little star How I wonder, what's it all? Oppo, oppo, no misguides Like other, no misguides Twinkle, twinkle, little star How I wonder, what's it all? ¡Felicidades! 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 ¿Dónde estás? ¡Felicidades! 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 que deciste papá te quiero más te voy a die ok le besó la estrellita tuín, 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 tuín mira, mira mira esto mira, mira como doy una vuelta a ver wow mira 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 ¡Papá!